Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Janice de Slavien Rouge Les voy a mostrar mi outfit del día de hoy Algo bastante sencillo Esta camisita De lunares Como les decimos aquí, es de niña Por eso que le cargo un top encima Me gustó tanto En esa oportunidad, ya tiene varios años conmigo Que yo dije, ay, me la voy a comprar Porque me gusta Accesorios sencillitos, los que les mostré en un video Donde me estaba deshogando La cadenita que me regaló mi amiga Otra que me compré yo Este reloj que es de la marca De Casio, los famosos G-Shock, este es un reloj de macho Pero a mi me provocó utilizarlo Ignoren el color rojo, la verdad que No estaba para nada para usar cosas rojas Pero yo dije, quiero Sergirme poderosa con un reloj Y bueno, ese fue el que cogí Ni modo, porque los otros me parecían como que No portaban bien con el Buen look Un jean, el jean nippa Ustedes ya sabrán es Nippa, que uno no se lo quita Es como de los más cómodos que tengo Pero a mi me provocó estar así Déjenme en los comentarios Si ustedes también les gustan combinar Los accesorios con la ropa Yo dije, ay estos zarcillos van a funcionar bien Con esta blusa Y así sucesivamente O el reloj No solamente el tema de los accesorios Sino también los zapatos y demás Feliz fin de semana Y que la pasen muy bien Chao